Adiós. Adiós. La noche en 24 horas con Xavi Fortes. Los 25 años del 24 horas estarán muy presentes todo el día con entrevistas y curiosidades sobre cómo trabajamos, cómo llegamos a ustedes, quiénes somos, pero vamos a contarles también las noticias más destacadas de este jueves, que es nuestra labor de cada día. Y estaremos en directo, por ejemplo, en Londres.